Radio H. Muchos de nosotros pensamos que parece improbable que una sociedad acepte el balas para todos que propuso Patricia Burrich al día siguiente que finalizó el G20. La resolución de la Ministra nos ofreció a la sociedad el lunes, sumando a sus declaraciones de que todos podemos estar armados porque este es un país libre, nos viene a confirmar que es un fracaso total su política de seguridad. Si por un lado se permite que a las personas se armen y por el otro se habilita a la policía el gatillo fácil, ¿dónde está la seguridad que debe brindar el Estado? Si la regla es el ojo por ojo, nos espera la ceguera. ¿Cómo es posible naturalizar este relato de muerte? ¿Cómo se moldea la subjetividad para una sociedad desigual? Y bueno, con miedo, que es por donde se cuela el odio y no al revés. Y con los medios de comunicación, obvio. Es cierto que todo este debate de bala sí o bala no le permite al gobierno recuperar la agenda y desviar la atención de la opinión pública sobre la marcha de la economía, junto cuando se está a las puertas de un año electoral. Para ello, existen diversas herramientas o técnicas de comunicación, como, por ejemplo, los 11 principios de propaganda de Goebbels, que es una de las más conocidas. Pero hay otras, como la ventana de Overton, que, me parece, es la que nos permitirá comprender cómo se naturaliza cualquier fenómeno que a priori parece inaceptable para la sociedad. Y consiste en cambiar la percepción de las personas para que las ideas que antes consideraban inapropiadas sean aceptadas a lo largo del tiempo. Tomaré la resolución de Patricia Burrich para explicarla. En nuestra sociedad actual, donde la verdad es asesinada a diarios, donde los conceptos del bien y el mal son blureados y la mentira se la llama posverdad, nuestra Ministra de Seguridad lanza una resolución interna ministerial donde habilita el gatillo fácil en las fuerzas federales de seguridad. Observaremos cómo se instala este tema en la sociedad mediante las cinco etapas en que se divide la técnica de la ventana de Overton. En la etapa uno, se busca la instalación del tema, que la policía pueda disparar sin dar voz de alto o que se sospeche que alguien pueda llegar a cometer algún delito. Para cambiar la opinión y avalar esto, y siempre amparándose en la libertad de expresión, trasladan la cuestión a expertos en seguridad. Casi siempre, ex miembro de las Fuerzas Armadas y ex policías o fachos de magos o de modé como Olmedo, que apoyándose en el sentido común de la bronca que da que te roben, estos expertos comienzan la justificación pasando de una actitud negativa, que es balear a discreción, a una positiva, porque al parecer son palabras autorizadas en tema. Paralelamente a esto, en los medios se difunden noticias de robos, asesinatos, arrebatos, entraeras, y esto a su vez se replica en otro montón de medios que van instalando el tema de la inseguridad y comienza a discutirse. En la etapa dos, en la segunda, se sigue machacando con los expertos en seguridad, porque se persigue la aceptación de la idea. Comienzan a aparecer debates en algunos programas de TV donde aquel que se oponga a discutir en sus términos es acusado e intolerante a los gritos, interrumpido, etc. Aparece aquí la creación de eufemismos para separar la palabra del significado. La sensación de seguridad, ¿se acuerdan? Eso que había escrito La Nación, que Aníbal Fernández levanta, y después se la achacan a Aníbal Fernández como autor de estas palabras, pero no es lo mismo seguridad que criminalidad. Un concepto más genérico y otro más específico, a esto me refiero, con la creación de eufemismo en esta etapa dos. También en esta etapa se busca un caso, no importa si es verdad, tergiversado o inventado, lo que importa es que sea legitimado para que pueda ser usado para sostener un relato. En este caso, el que tomé es el caso Chocobar, que es un caso verídico, tergiversado, obviamente, para aquellos que hemos leído sobre el tema o investigado. En la etapa tres, aquí se pronuncian ideas como son todos chorros, el que mata tiene que morir, todos tenemos derecho a andar armados porque este es un país libre, son ellos o vos, te meten un tiro por un celular, y un largo etcétera de ideas como estas. Aquellos que se opongan a estas ideas, es decir, aquel que no quiere ser indiferente al problema, se convierte en enemigo, y son señalados de estar defendiendo a los chorros de garantistas o de avalar la teoría de Zaffaroni, mientras estos guachos te matan por nada. Los expertos y los periodistas recuerdan los casos de la última semana, reproducidos 50 veces por día cuando el hecho es uno solo, generando la sensación de que te están robando todo el tiempo, o recurren a algún ejemplo histórico que sirva para mostrar que es algo normal que la gente se ande matando o robándose. En la etapa cuatro, en los medios de comunicación y algunos políticos, ya hablan abiertamente del tema, como hace Olmedo hace dos días en América TV, que le había costado un par de pesos, pero el tipo anda ahí, ¿no?, pululando, hablando de que hay que mandarle bala a cualquiera. Entonces se reproducen videos de cámaras de seguridad, aparecen películas, los fines de semana de justicieros, memes, videos de YouTube, linchamientos, etc. Aquí para justificar el fenómeno se recurre a la humanización de los chocobares, mediante la creación de una imagen positiva. Los recibe el presidente de la Casa de Gobierno, los visita la ministra en el hospital, los presentan como víctimas de una situación que los obligó a practicar el gatillo fácil. La etapa quinta comienza ya la etapa legislativa, que es a la resolución interna de la ministra, le sigue la propuesta de que eso es ilegal y que debe pasar por el Congreso y transformarse en ley, que es lo que hizo Carrió ayer. Los grupos de presión se van consolidando en el poder, porque esto genera en la sociedad cierto cuestionamiento, ¿no? Entonces aparece Burrich con una encuesta que dice que es la mejor que mide el PRO después de Macri y que puede ser puesta como vicepresidente. Y se publica la encuesta donde supuestamente confirma un alto porcentaje de personas a favor del gatillo fácil. He visto una ayer del 66% a favor de lo que propuso la ministra, que es una locura. Esta es una técnica típica del liberalismo. A medida que estas etapas se van sucediendo en un periodo de tiempo, la sociedad ya ha sufrido una ruptura, una fragmentación, y una porción de la población habrá adoptado nuevas percepciones sobre este fenómeno del gatillo fácil. Y esto es fácil de aplicar en una sociedad donde la llamada libertad de expresión se convierte en deshumanización y delante nuestro se destruyen todos los límites que nos protegen de la autodestrucción.